o la creación un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les de la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a desactivar la reproducción automática en vídeos de facebook ok tanto para tu celular como en tu computadora primero lo vamos a hacer en el celular para aquellos que están utilizando un android o algún otro tipo de celular valga la redundancia entonces vamos a ir a la aplicación de facebook ok luego nos vamos a dirigir a los tres líneas que estamos viendo la parte de arriba y nos va a aparecer una serie de opciones en la cual vamos a buscar la que dice configuración que se encuentra en la parte de abajo donde la configuración lo van a seleccionar entonces ustedes les va a aparecer de esta manera configuración de la cuenta seguridad privacidad y bajamos trabajo cuando tenga abajo en la parte de contenido multimedia esto nos va a aparecer la opción reproducción automática de vídeos vamos a seleccionar entonces este lo que tiene si quieren está activada solamente le van a dar hacia acá luego tocan el lado izquierdo de ese punto azul y les debe aparecer de esta manera y de allí ya estaría desactivada la reproducción automática de vídeos en facebook para aquellos que tienen computadora pues ya les voy a explicar pero amigos aquí estamos en la computadora para realizar el procedimiento vamos a ir al facebook porque en la página de facebook y en el símbolo de esta flechita que están viendo en la parte superior derecha la vamos a seleccionar para que nos aparezcan unas opciones bueno aquí están las opciones le vamos a dar donde dice configuración esperamos que cargue y nos vamos a ubicar del lado izquierdo de la pantalla y en la parte izquierda debajo vamos a buscar donde dice vídeos nos seleccionamos entonces esperamos unos instantes bueno acá como estamos viendo nos van a aparecer varias opciones muy distinto a la que aparece en el celular y le acá donde dice reproducir vídeos automáticamente o este del lado derecho se van a ubicar los seleccionan pueden colocarlo pre terminado activado desactivado ustedes lo van a dejar en desactivado cuando les den allí en desactivado ya estaría configurado correctamente para que no se reproduzcan los vídeos automáticamente en facebook